Iniciamos nuestra emisión del día de hoy hablando de que encapuchados balearon a un nacional haitiano, esto en el sector Quisqueya, en la Romana. Nuestro corresponsal en la zona, José Luis Rosario, con los detalles. Unos elementos desconocidos hasta el momento a bordo de un carro Sonata de color gris, le provocaron tres impactos de bala a una persona de nacionalidad haitiana de nombre Juan Centilí José. Bueno, yo venía bajando de mi casa y cuando oí esos tiros, eché para atrás. Y en el momento que eché para atrás, siguieron tirando tiros. Entonces ahí cuando veo que como que se pararon, bajé. Y cuando estoy bajando, veo un tipo flaco encapuchado, se monta en el carro, un carro gris Sonata, con los vidrios ahumados y aceleraron, se fueron. Yo seguí caminando y cuando estoy llegando a la esquina, veo a Juan, que es el que está herido aquí, que viene cogiendo y cuando estaba llegando a la esquina, se demayó y me lo echó al hombro. Lo monté en un carro y me lo traje para la clínica. Aquí de una vez, yo no esperé de que ambulancia ni nada, yo lo metí en una cama, llamé a la enfermera de una vez y le rompieron todo. Vi que son tres tiros, uno en la barriga, uno en la parte de las nalgas y uno en el pie, en la parte del tobillo de abajo. Él es mi vecino, lo que hice fue que sea quien sea, lo traje al médico. No sé por qué viene eso, pero eso está raro, pero no sé por qué viene. La persona actuante en este hecho llevaba capucha para ocultar su rostro, por lo que hasta el momento se desconocen las causas. El incidente ocurrió en el sector de Quisqueya en horario de la mañana. De su lado, la Policía Nacional expresó que está tras la búsqueda para dar respuesta y enviar a la justicia a los responsables. Desde La Romana, para AN7, les reportó José Luis Rosario. Niños que no sean del Distrito Municipal San Luis, no vayan a poder ser inscritos aquí en el Distrito. ¡Oye! ¡Está cortado! 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 Y tras el incidente registrado en el día de ayer en un liceo del municipio de San Luis, en Santo Domingo Este, donde varios estudiantes resultaron heridos de arma blanca, padres de los alumnos exigen que se amplíe la seguridad en el plantel educativo. Nuestra compañera Jenny Belasencio nos amplía. Los comunitarios de este sector y los padres de los alumnos realizaron un llamado a las autoridades de este plantel educativo para aumentar la seguridad, para que hechos como este no vuelvan a acontecer. En verdad estamos bien preocupados porque es una situación muy difícil, son muy jóvenes y uno como madre se siente mal. Nos vamos a reunir para todos unidos a buscar una propuesta, que logremos mejorar un poco más ese estolegio, de que no haya más problemas como que se enfrentó ayer. Lo que sí sabemos, lo que sí estamos seguros, y mantenerlo hasta esta hora sin ninguna situación lamentosa como esta hora, es un éxito. Punto a llevar a ver cómo manejamos la seguridad y demás, entre otros. Bueno, reforzar la seguridad podría ser una, hacer los comunitarios integrarnos a la labor de la escuela como voluntarios, entre otras soluciones. Yo diría que tienen que ponerle un acto a eso, y cómo decirle, revisar a cada niño que vaya, para que no vuelva a suceder eso, diría yo. ¿Y habían sucedido hechos como ese en ese edificio? Bueno, no lo sé decir, ese sí no lo sé decir. Además, el alcalde de este municipio, Carlos Corales, visitó más temprano las instalaciones de esta escuela, que imparte la modalidad de tanda extendida, donde sostuvo una reunión con la directora del plantel educativo. Muy lamentable, nosotros nos enteramos ayer, estábamos en una serie de actividades y no pudimos personarnos, pero hoy estamos aquí, venimos a dialogar con la directora, para ver a fondo lo que ha acontecido, pues realmente es un hecho muy lamentable. ¿Y sabe usted con esa actitud cuántos estudiantes resultaron heridos? Las informaciones que tengo, vengo a confirmarla, cuatro estudiantes los que tengo, información, pero de primera mano vengo hoy a personarme, a ver frente como gobierno local, interesado, usted sabe, en cualquier problema que surge en nuestra comunidad, para ver en qué podemos colaborar, contribuir. Asimismo, la institución del orden aseguró este miércoles que el hecho está siendo investigado por las autoridades correspondientes. La Policía Nacional ya pasó el mismo a la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes de la Fiscalía, de esa jurisdicción ya corresponderá a esta instancia. Para ofrecer mayores detalles de esta trifulca, como ustedes han apuntado, ocurrió la tarde de ayer, donde unos tres jovencitos recibieron heridas leves y algunas laceraciones en un incidente aún bajo investigación, tanto de las autoridades del Centro Educativo como del Ministerio Público de los Niños, Niñas y Adolescentes. Más temprano, la dirección de este centro sostuvo una reunión con representantes del distrito de esta demarcación a puerta cerrada, donde no se le permitió el acceso a la prensa. Vamos a cambiar de tema. Hablamos ahora que unos 240 nacionales haitianos fueron detenidos en la ciudad de Santiago y la provincia de La Altagracia. Esto durante operativos simultáneos, de los cuales solo uno portaba documentos que lo acreditaban como extranjero legal para transitar en el país. Durante los operativos simultáneos que se llevaron a cabo hasta este martes en distintos sectores de Santiago, fueron procesados 179 nacionales haitianos, entre ellos 159 masculinos y 20 féminas, algunos de los cuales fueron detenidos en el chequeo interangencial de Jicomé, siendo despachada de inmediato una persona que portaba sus documentos legales. En tanto, que en la provincia de La Altagracia, fueron detenidos otros 61 nacionales haitianos, todos masculinos y sin portar ningún tipo de documentos legales, durante requisas en el distrito municipal de Bávaro, Punta Cana, Cruce, Coco Bongo, Cabeza de Toro, Verón, Cortecito y Vista Bávaro. Y hasta nuestras instalaciones llega la denuncia de la señora Elizabeth Pérez, quien asegura está siendo víctima de acoso por parte de Dilanny García y su hermana. Yo tuve una riña con ella, peleamos, estuve presa injustamente, duré dos meses, en las hallos mujeres, y esa señora todavía sigue difamándome en las redes sociales. Tengo pruebas, miren. Aquí tengo una cita que me dieron, pero no sé dónde ella vive, para que se le entregue, yo no sé dónde ella vive. Ayer fueron del Palacio de la Justicia, allá en mi casa, a hacer una investigación, porque la señora cogió a un pediódico y dijo que yo y mi madre, y mi cuñada, la sacamos de su casa a golpe, y la amenazamos y le dimos golpe. Y la señora Dilanny, yo no encuentro trabajo, miren, como me tienen las redes sociales. Caso que pasa en un sitio, me etiqueta a mí, a mi madre y a mi cuñada. Yo no encuentro trabajo, yo soy madre de cuatro niños, yo quiero que las autoridades mayores tomen caso en el asunto, porque esa señora me tiene difamada en las redes. Y gracias a papá Dios, que todo se resolvió ayer, las autoridades fueron y vieron que todo lo que ella habló en el pediódico fue mentira, fue mentira, yo estoy filmando todavía, en las palmas de redes estoy filmando. Yo quiero que se haga justicia, porque esa señora me tiene difamada en las redes, no encontró trabajo, mis hijos no están yendo a la escuela, porque desde que van le hacen bullying. Ella dice que yo tengo una banda, yo temo por mi vida, yo no puedo salir a la calle. Yo y ella peleamos, fue por un hombre, y fue ella que me brincó arriba, duramos tiempo peleando en el suelo, nadie nos desapartó, ella se hizo una cosita ahí. Y fue y me puso una querella y dijo que yo tengo una banda de malhechores, donde yo soy madre de cuatro niños, madre y padre de cuatro niños. No encuentro trabajo, no encuentro nada, esa señora me tiene desacreditada, que yo tengo una banda. Y yo quiero que ella me busque pruebas de todo eso, de que ella dice que yo tengo una banda y que mi madre tiene una banda también. Y fue aplazado el conocimiento de medida de coerción del chofer del autobús accidentado en Bávaro, Punta Cana, y que hasta el momento deja a cuatro personas muertas. Nuestro compañero Carlos Guzmán nos amplía. El magistrado Gregorio Torres, del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Judicial de la provincia de La Altagracia, aplazó el conocimiento de coerción para mañana jueves, tras una de las partes desconocer el expediente depositado, donde aseguran que Franklin Nín fue el responsable de que un autobús se volcara con 51 turistas. Hubo una persona que no estaba haciendo parte del proceso, no conocía, no tenía el expediente a mano, debe aplazarse. Y en fin, se aplazó realmente. Es un caso bastante delicado, donde nosotros como sociedad debemos revisarnos, y además a nivel internacional, a nivel nacional, estamos de luto. El Ministerio Público está trabajando, y nosotros por nuestra vía también estamos trabajando, por eso les informo que ya mañana tenemos un poquito más de relación con ustedes, y de seguro les vamos a dar más información. Tras el Ministerio Público asegurar que el imputado, al practicarse los exámenes, se confirmó la presencia de sustancias prohibidas, lo que Franklin Nín y sus familiares dan como falsa la versión, indicando que no iba a exceso de velocidad. Muy apenado por lo sucedido. Yo hice... creía ser lo mejor que debía ser, y los videos están ahí, y creo que hay videos que faltan. O era lo que sucedió, o era con el camión, o era contra la bomba. Todo está escrito, que busquen el GPS. Todo está escrito. Esos vehículos tienen GPS. ¿Tú habías dormido lo suficiente? Bastante, bastante. ¿A veces les pagan por viajes? No, no, yo no soy transporte de personas, es transporte turístico. ¿La sala no se fue de los pasillos? ¿No iba a alta velocidad, como dice el Ministerio Público? Para nada, eso iba a menos de 70. Y aún yo no había llegado a la esquina, iba bajando 70, 60. Y el camión se atravesó de un carril a otro. Que busquen los videos como son. ¿Tú nunca has consumido drogas, como dice el Ministerio Público? Eso ya está estipado en la escritura, y mis abogados no están aquí. La moral de mi hermano, la tienen por el suelo. Y mi sobrina, la hija de él, me llamó, cuando vio todo eso de los medios, llorando por lo que están diciendo de su padre. Y ese daño que se le ha hecho a los niños de él, ¿quién se lo remienda? Que existe una condenación mediática, tanto de los opinólogos, de las redes sociales, como de algunos medios de comunicación. Y así también del director nacional del Intran, que ya sin ser juez, le canceló la licencia. Entendemos que para cancelar la licencia, tiene que ser por una autoridad competente, un juez que sea quien decida si cancela o no la licencia. Hasta el momento, cuatro turistas han perdido la vida, de un total de 51 que iban a bordo del autobús, siendo una Argentina la última, por lo que el Ministerio Público pide prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo. Y hoy en AN7 Pregunta, preguntamos, ¿qué opina de las declaraciones hechas por el chofer del autobús accidentado en Bávaro? Comparta sus respuestas a través de nuestras redes sociales en ANOTICIAS 7. Continuamos dando cobertura a todo lo relacionado con este trágico accidente en Bávaro, Punta Cana, donde fallecieron al menos cuatro turistas. En este caso, el director de Politur habló en torno a las medidas que se tomarán. Sí, se están tomando muchas medidas. Bueno, ya ustedes vieron que cualquier otra, periféricamente, que pudo haber ocasionado cualquier situación, están tomando más a priori esa situación. Pero sí, los controles van a ser más exigentes, van a tener más controles en ese sentido. En otro orden, la Policía Nacional ofreció detalles sobre la niña que fue violada y asesinada en el sector El Caliche de Jaina el pasado fin de semana. Nuestros oficiales investigadores están coordinando distintas acciones con la Fiscalía también de NNA, o sea, niños, niñas y adolescentes, que están realizándose distintas entrevistas. Hay varios niños que están siendo entrevistados por personal especializado en la materia y oportunamente nosotros, como institución, de manera coordinada con el Ministerio Público, estaremos dando mayores detalles. Por el momento, se amplían las investigaciones y no tenemos mayores detalles. Starling Santos, alias El Panadero, acusado de violar y matar a la niña Liz María Sánchez, de nueve años de edad, explicó en su declaración cómo le quitó la vida a la infante el pasado 16 de agosto del 2020. En el documento instrumentado por el Ministerio Público, dijo que conoció a la niña hacía tres meses y que dos semanas después empezó a sentirse atraído por la menor, quien se le sentaba en las piernas a jugar con su teléfono personal. Citamos, Yo le prestaba mi teléfono celular para que ella viera muñequitos y jugara los juegos que yo le había descargado para ella. En ese momento, me aprovechaba para manosearla y tocar sus partes íntimas. Cuando le tocaba sus partes, ella se quedaba tranquila y yo continuaba manoseándola. En diversas ocasiones, la niña visitaba mi casa para jugar con mi hijo. Fue lo relatado por el panadero ante los fiscales. Además, contó que le ofreció su celular personal y que le invitó a su casa para entregárselo. Luego le dijo que debía sacar algunas informaciones, pero empezó nuevamente a tocarle sus genitales. Escena repetida el mismo día del hecho. Detalló que la niña lo amenazó con decirle a sus padres la acción que éste estaba cometiendo en su contra, por lo que le quitó la vida. Y este miércoles le fueron dictados 30 años de prisión a Starling Francisco Santos, alias El Panadero, acusado de violar y estrangular a la niña Liz María en el año 2020. Gracias a Dios que se hizo justicia por mi niña. Él no lo va a pagar con los 30 años, pero se hizo justicia. Ay Dios. No tengo información. Ay Dios mío. Quiero dar la gracia a Dios por todo, a mi abogado, que me asistieron, que lo tengo como pagar. ¿Están conformes con esta sentencia, con la decisión? Ay Dios mío. Estamos conformes. Se puede creer en el Ministerio Público. Le damos la gracia al Ministerio Público, a Dios primero. Me perdone Dios porque no esperaba el reto. Y también al Ministerio Público. Los abogados se bajaron, hicieron una cosa más respondiente. No la vamos a recuperar, pero es grande. Y también a ustedes, a los de la prensa, en medio de prensa, que nos dieron seguimiento. La ley a triunfar para la justicia de la justicia es un buen margen de luz. Nosotros, todos sabemos lo que es sobre este caso. La prensa estuvo muy pendiente desde el principio. Ha sido un trabajo muy tortuoso, un trabajo muy duro por parte de la oficialía, pero también un trabajo incumpliado por parte del tribunal. No ha habido una sola duda en el tribunal. Como se prometió desde el principio, que nosotros íbamos como justicia, como país, a probar lo que hicimos lo que había hecho. Por otro lado, cientos de abogados marcharon en el día de hoy exigiendo el derecho a pensiones por edad, vejez, por discapacidad y de seguro médico para los profesionales del derecho que laboran de manera independiente como está contemplado en la Ley de Seguridad Social 87-01. Yo estoy demandando el cese de la mafia y de la seguridad social, la anulación y eliminación de las ARS y las AIPF, cese del robo que está aconteciendo con los fondos de la seguridad social. Nosotros como institución exigimos además a las autoridades del Ministerio Público dar recursos de manera inmediata a los sometimientos que hemos realizado contra los funcionarios de la seguridad social que han distraído los fondos del seguro contributivo subsidiado, que han creado las AFP Fantasma, AFP 00, han coadyuvado para empobrecer el sistema de salud de la República Dominicana. Nosotros exigimos el cumplimiento además de la sentencia ejecutoria emitida por el Tribunal Superior Administrativo que ordenó la devolución de los fondos robados a los afiliados de la seguridad social. Por no más ARS, por no más AFP. Creo que llegó el momento de que el pueblo en su base, no en expresión, profesionales, amas de casa, obreros, maestros, profesores, digamos en lo que es nuestro escenario natural, no más a la estafa que significa la ley 8701 que solamente le ha dado beneficio a los ricos de este país. Por eso es que nosotros reiteramos, las calles son y seguirán siendo nuestro escenario natural para reclamar no más ARS, no más AFP. Y comunitarios de la autopista de San Isidro en Santo Domingo Este, específicamente en el residencial Las Callenas, denuncian a una constructora por el aumento del inmueble. ¿Cuál es el problema que ustedes están presentando ahora mismo con esta etapa 10? Bueno, ahora mismo mi nombre es Luz Eker, habemos 224 compradores que compramos en abril del 2021, la mayoría o a inicios del 2021 y la constructora Inversiones Manuel Cabrera nos está aumentando casi un millón de pesos o más de un millón de pesos a muchos de nosotros. ¿Qué después se le han dado ellos respecto a este tema? Ellos dicen que ha sido por el alza de los materiales, hemos entrado tratando de hacer un tipo de acuerdo con ellos, de darle hasta un 5% del aumento, pero ellos están reacios a eso y los que nos dicen es que nos pueden rebajar un 10% del aumento que ellos nos están dando. En mi caso, que me están aumentando de 19.005 dólares, ellos me están ofreciendo un rebajarme 10% de ese aumento, o sea, 1.900 dólares, que realmente para nosotros es una burla ese rebajo. En efectivo, yo firmé por 60.995 dólares y ahora con el aumento me están llevando a 80.000 dólares, que estamos hablando ya de 4 millones y algo. Cabe destacar que cada apartamento tiene un precio diferente y el porciento del aumento varía según la fecha de la compra y el valor del inmueble. El aumento se está haciendo en base al valor total del inmueble, no de lo que resta por pagar, según informaron los compradores. El motivo de mi queja es que mis hijos compraron en abril del 2021, o separan, mejor dicho, el apartamento. Este es el contrato que hicieron. Cuando separaron, separan con 1.500 dólares, le pusieron cuotas de 20 cuotas de 509 para completar el 20% del inicial. Estos son los recibos de cuotas que no hemos fallado ni un mes, mes por mes pagos. Entonces, nos mandan una estimación de que el apartamento aumentó 18.536.18 centavos de dólares para un incremento de un 33% a ley de dos meses para entregarnos el apartamento. Estoy indignada por la carta que recibí de ellos hace unos días, dejándome saber que mi apartamento tiene un aumento de 19.300 dólares. Yo firmé un contrato con ellos el año pasado, en febrero, en la cantidad de 58.400. En el contrato, hay una cláusula que dice que puede que aumente debido a X razones. En ningún momento dice por ciento, en ningún momento dice cantidad. Apenas con dos meses esperando la entrega de mi apartamento y con dos cuotas que me faltan para completar el 20%, recibo esta carta de parte de ellos. Por WhatsApp me la mandaron, bien informar. Y me dicen que tengo tres días para firmar y devolvérselas. Inquilinos del mismo proyecto residencial Las Cayenas, pero de una de las etapas terminadas, se quejan de varias problemáticas que presenta el mismo. Aquí hay mucha irregularidad en cuanto a la seguridad. Realmente no se hacen los servicios que tienen que hacerse. O sea, no es lo que le presentan a la gente, que es un residencial con seguridad, que es 24-7. O sea, tienen ahí dos seguras ahí, pero es como nada más abrir puertas y cerrar puertas. Yo entiendo que eso no es seguridad. Ahora mismo hay un problema con la etapa 10, debido a los precios que la han subido un 30%. ¿Tiene usted conocimiento de esto? En realidad no sé cuánto están pidiendo. Según yo he escuchado por ahí, hay personas que piden 20 mil y así sucesivamente. Hablamos ahora de la señora María Gómez, quien se queja de haber sido despedida de su trabajo como conserje en un centro educativo de Boca Chica, sin que ella faltara a su responsabilidad. Yo estaba trabajando, laborando en una escuela pública como conserje. Yo fui cancelada de ahí. Y yo necesito que me repongan, o que me den un empleo donde quieran, porque yo necesito mantener a mis hijos. Yo tengo cinco hijos, yo tengo una niña especial. ¿Y el nombre de la escuela? Se llama Escuela Nacaona. ¿De qué sector? De La Caleta. ¿Y qué tiempo tenía trabajando en la escuela? Yo tenía siete, ocho años. Porque yo no he ido hasta allá, porque yo lo que quiero es seguir trabajando por mis hijos, porque yo no tengo casa. Y yo dependo de ahí. Y yo pago mi casa de ahí, y mi marido lo mató la corriente. Y yo soy una madre de cinco hijos huérfano. Yo le hago el llamado al presidente Luis Abinader, que me tome en cuenta que yo lo necesito, mi trabajo, mi empleo, porque lo mío no es político, lo mío es por necesidad. Que yo lo necesito, mi empleo. Y decenas de maestros ganadores del concurso de oposición docente marcharon desde el Parque Duarte en Moca hasta el Distrito Educativo exigiendo sus nombramientos. Rafael Martínez nos amplía. El partido del concurso de oposición procuró. El partido del concurso de oposición docente de oposición docente y que se encuentra en el Banco de Elegibles en espera de ser nombrados por el Ministerio de Educación, han agotado varios métodos de lucha. Es una marcha pacífica que los maestros del Banco de Elegibles del Distrito 06 de Moca, estamos aquí reclamando nuestros derechos, que pasamos el concurso y ya vamos a ley de 10 meses y la ley de educación dice que en un año los maestros que concursamos debemos concursar de nuevo, entonces ya tenemos 10 meses y estamos aquí realizando esta marcha pacífica que la hemos llamado Enterrando la Carrera de Docente. Queremos recordarle que esto es ilegal porque la única condición que dice el Estatuto de Docente para mantenernos en un Banco de Elegibles es que no haya cupos, que no haya vacantes y nuestro distrito nos dice que hay o sea que es una violación que nos están haciendo. Nosotros sabemos lo que es esperar, sabemos lo que es un Banco de Elegibles, pero también sabemos que hay vacantes, entonces ¿cuál es el problema? ¿por qué no nos nombran? Hoy se tiraron a las calles en una caminata que partió desde el Parque Juan Pablo Duarte del municipio de Moca hasta llegar a la sede del Distrito Educativo 0606 y al ritmo del tambor reclamaban nombramientos. Nosotros directamente queremos hacerle un llamado al Ministro de Educación y al señor Presidente de la República, Luis Rodolfo Gabina del Corona, que no permita que nuestro país vuelva nuevamente lo que es la fuga de cerebro, porque cada uno de nosotros que aprobamos nuestro concurso tenemos el derecho de ser nombrados, si no tendremos que buscar otras áreas, otros niveles fuera del país y nuestro conocimiento va a ser, lo va a aprovechar otro país que no es el que nosotros vivimos y donde nacimos. Que nosotros ya estamos cansados de esperar, no nos quieren dar trabajo en ningún lado, cada vez que vamos a un colegio nos dice, usted pasó el concurso, si nosotros le decimos que sí, dicen que no nos pueden contratar, en ningún lado. Ya nosotros estamos cansados, queremos nombramientos, no queremos cuentos. Esta vez se hicieron acompañar del coordinador del Grupo Popular, los peregrinos Juan Comprés, quien llamó a las autoridades educativas a buscarle solución a esta problemática. En otras noticias hablamos que la tarde de este miércoles un hombre cayó de un andamio en el Congreso Nacional, mientras trabajaba en una construcción a la altura de un segundo nivel. El obrero fue identificado como Juan Daniel de Sena Paulino, de 53 años, quien fue auxiliado por una unidad del Servicio Nacional de Salud, la cual se encontraba en un operativo médico en el Congreso Nacional. De Sena Paulino fue trasladado al Hospital Docente Universitario, doctor Darío Contreras. El andamio provisional está a una altura de siete metros, del cual cayó el trabajador de la obra, con la que se le permite el acceso a los obreros a los distintos puntos de la construcción, la cual le permite llevar materiales a todos los atajos de la obra de la edificación en el Congreso Nacional. Y el Servicio Nacional de Salud realizó la tarde de este miércoles un operativo médico para buscar prevenir algunas enfermedades. Unas 28 mil personas ya han sido tamizadas durante todo un año en esta jornada de detección oportuna de cáncer de mama, de próstata y cervicuterino. Cada día, cada camión y cada equipo está en capacidad de ver entre 80 y 100 personas. Esto es muy importante porque tanto el cáncer de mama que estamos en el mes, precisamente, de este tipo de cáncer, en la, si se diagnostica a tiempo, la posibilidad de sobrevida de la mujer es muy alta y el cáncer de mama no se previene. El cáncer de mama se detecta de manera oportuna y una de cada 12 mujeres tendrá en algún momento de su vida cáncer de mama. Por eso que invitamos a toda la población femenina de más de 40 años a que asistan a nuestros hospitales. La idea es darle servicio a todos los empleados que quieran acudir, tanto las mujeres a la prueba de mama como los hombres también de la próstata, pero también se le está comunicando al personal de la Cámara de Diputados y por qué no también al personal del Ayuntamiento y Distrito Nacional, porque este es un servicio para todos. Queremos en nombre del Senado darle las gracias a doctor Mario Lama, que otemperó de manera inmediata a este requerimiento del Congreso, porque eso estamos abocados a llevar la salud primordialmente a todos nuestros empleados y sus familiares. Y el Partido de la Liberación Dominicana tendrá sus elecciones este fin de semana en las que aseguran reinará la armonía y la transparencia. Deciré Santos en una rueda de prensa encabezada por la coordinadora de la CONAP, Alejandrina Germán, y miembros de esta comisión organizadora, se dieron a conocer los detalles de las elecciones del Partido de la Liberación Dominicana, que se estarán llevando a cabo este próximo domingo, 16 de octubre. El asumir este compromiso de organizar la consulta abierta que realizaremos el próximo domingo, sabemos que es un gran riesgo, pues se trata de destacarse adelante, de seguir hacia adelante en un proceso nacional sin precedentes. Es la primera vez que una organización política del país y de la región dispone su tiempo y su trabajo para escuchar qué piensa la militancia del partido, pero la ciudadanía en términos generales, sobre lo que debe ser nuestro aspirante a la candidatura presidencial. Hoy, a cuatro días de la consulta, podemos decir que hemos avanzado en su organización. Hemos ido trabajando paso a paso, cada día, afrontando por supuesto retos y desafíos. Estamos marcando un hito en la democracia dominicana, al interno de los partidos políticos. Germán explicó que unos 30 mil militantes estarán llevando a cabo la organización de dichas elecciones en sus distintos puestos. Por primera vez, cada comisión organizadora de la consulta, en las provincias, en los municipios, en la circunstición de los visitos municipales y en los centros de consulta, todas se han rendido en consejos con los aspirantes, para avanzar credibilidad, confianza y compromiso con la capacidad, la transparencia del proceso y sobre todo la fiabilidad en los resultados que se obtengan. Cada centro de consulta está dividido por una comisión, integrada por cinco o siete compañeros, elegidos, seleccionados, en consejos con los representantes de los aspirantes. Y eso es lo que ha garantizado la reunión y el buen desenvolvimiento del proceso, sobre todo la confianza en que obtenemos los resultados que reflejan la voluntad de la ciudadanía dominicana que participe en el proceso. Cabe recordar que también contaremos con técnicos especializados, para poder dar apoyo, sobre todo en los equipos y materiales que utilizaremos en los centros de votación. Nos referimos al manejo de 2.988 máquinas, acompañada de varijas y papelería que estará en cada centro de solución. Seis candidatos electivos a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana estarán este próximo 16 de octubre en las elecciones que se llevarán a cabo. Y de igual forma, 1.589 recintos estarán funcionando para que los dominicanos puedan trasladarse y ejercer el voto, ya que las mismas serán abiertas. Para ANST Noticias, de Cire Santos, informe. Momentos de irnos a una breve pausa comercial, pero usted no se mueva, que enseguida volvemos con más del noticiero de los dominicanos. Y este miércoles, el senador por la provincia de Dajabón respondió a las imputaciones realizadas por el presidente de la República este fin de semana, en las que aseguró se está retrasando el trabajo del muro fronterizo. Para ampliarnos, tenemos a nuestro compañero Leonardo Mercedes en vivo desde el Congreso. Buenas noches, Leonardo. Gracias. Muy buenas noches. El senador de la provincia de Dajabón, David Sosa, por el Partido de la Fuerza del Pueblo, negó que en ningún momento esté opuesto a la construcción del muro fronterizo. Sin embargo, llamó a que se reconsidere las familias que viven en la zona donde se construye el muro, para que a la hora de tasar sus terrenos, lo hagan de manera justa. Usted se refirió, señor presidente, a unas 35 casitas, 35, 38, que tenemos en Dajabón. Yo voy a seguir apelando a la sensatez a ese hombre de familia, a ese hombre, hijo de una madre. Que no dejen que maltraten esas 35 familias, que hoy no tienen nombre, que quizás no tienen documento, pero sí documento de título, pero sí hoy tienen un documento en la mano, que le tasaron a 500 pesos el metro. En Dajabón, en ningún sitio venden un pedazo de tierra en menos de 2.000 pesos el metro. Pero ¿y con qué van a hacer la casita? Señor presidente, tanto yo, como toda esa familia, todas esas doñas, siempre hemos estado a favor del muro. Nadie ha dicho que está en contra del muro. Lo que hemos dicho, como dicen esas viejitas, que no quieren dinero, lo que quieren es su casa. Lo que él quiso decir es que se está animando a las personas que vienen por allá para que pidan más de lo que es. Porque si es así, si se llega a un acuerdo, se sale fácil, de lo contrario tiene que ir a un tribunal. Eso es lo que indica la ley sobre la materia. Entonces a él le han dicho que aparentemente que el senador de allá, de esas comunidades, de esa provincia, está insinuando para que pidan más. Eso fue lo que yo escuché. ¿Fue la información que le dieron al presidente? Porque yo lo escuché que él lo dijo. Eso fue lo que yo escuché yo. Que sean ellos los jurados, porque yo de por ahí ni soy, ¿no? ¿Verdad? A los reclamos del senador de Dajabón se sumó el senador de la provincia de Pedernales, Dionís Sánchez. Nosotros concluimos que lo que está haciendo el honorable senador en defensa de los habitantes de su provincia es lo que le atribuye la Constitución. Por lo tanto, señor presidente, le corresponde a usted la función que el pueblo delegó en usted, que es la de gobernar, y nos corresponde a nosotros las funciones que el pueblo delegó en nosotros. No es posible que se quiera justificar la incapacidad de los funcionarios del gobierno para cumplir con lo establecido y lo prometido porque el senador David Sosa está exigiendo lo que la Constitución plantea de que se le pague a los propietarios lo que le corresponde. Pero es bueno que ustedes sepan de qué estamos hablando. 35 viviendas que están establecidas en un perímetro de alrededor de 300 metros lineal. Repito, 35 viviendas que están establecidas en un perímetro de 300 metros lineal. Y el señor presidente prometió que la primera etapa de esta verja perimetral serían 53 kilómetros y que estaría lista 7 meses o 9 meses. Lo que quiere decir que si el obstáculo fuera lo que ha planteado el senador David, estaríamos hablando que solamente los 300 metros lineal no se habrían construido. Y entonces ahí el chisme que se le llevó al señor presidente, de que el señor presidente se hizo eco, tendría razón de ser. Nosotros somos exigentes permanentemente de que los ciudadanos que entran a la República Dominicana haya un protocolo, que no se vendan visas al granel como se venden. Nosotros establecemos y pedimos el respeto a la soberanía nacional, el respeto a las leyes migratorias. Pero no es posible con un gobierno que a Dios rogando y con el mazo dando. Por un lado, populistamente le dice al país que no quiere que entren y por otro lado lo deja entrar en masa. ¿Ilegal? Ilegal. Presidente Luis, al país ese no es el problema del muro. Ese no es el problema del muro. Lo que ha traído el escándalo es la situación de unos terrenos que lo quieren coger bajo el alegato de utilidad pública para regalárselo a los poderosos. Ya eso sucedió en el 2001, cuando Hipólito Mejía era presidente. Le quitó la tierra a la mala para dárselo a los ricos. Yo no voy a tomar este turno para defender a esa gente. Porque esa gente tiene boca para defenderse. Tienen capacidad para defenderse. Tienen documentos, tienen título. Y usted, señor presidente, ha usado mucho la bandera de que tenemos una justicia independiente. Tendremos que demostrar en el muro si es verdad que hay una justicia independiente. Los senadores de la oposición llamaron al presidente de la República, Luis Abinader, a tomar con pinzas las informaciones que se le ofrecen en torno a la construcción del muro. Entienden que a estas horas el muro debió estar más avanzado. Retorno contigo al set de noticias. Muchas gracias, Leonardo. Vamos a otra pausa y enseguida más noticias de su interés. Estamos de regreso. Hablamos ahora de que la presidenta de la Comisión Electoral Nacional del Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería hizo un llamado a todos los miembros de ese gremio de la salud a inscribir sus planchas el miércoles 19 de octubre con miras a celebrar sus primeras elecciones. Colegiados y colegiadas de nuestro glorioso colegio de profesionales de enfermería Codopén, le estamos haciendo un llamado a todos los interesados e interesadas en realizar su plancha ya que vamos a hacer la recepción de plancha para el día 19 de este mismo mes estaremos aquí en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde para que vengan a inscribir su plancha ya que vamos a celebrar nuestras elecciones el día 14 de diciembre estamos aquí motivándole, llamándole y le vamos a esperar motívense a traer su plancha muy buenas tardes y que Dios le bendiga colegiados y colegiadas de nuestro glorioso colegio de profesionales de enfermería Codopén le estamos haciendo un llamado hacemos conexión con nuestro corresponsal Rafael Martínez que nos tiene lo más importante de la zona norte del país buenas noches Rafael hola que tal, saludos, buenas noches a continuación la actualidad informativa de las principales informaciones del norte de la República Dominicana en este miércoles para este resumen de AN7 Estelar agentes de la Policía Nacional en La Vega apresaron a un hombre que ultimó a otro de varias estocadas utilizando un filoso cuchillo en un hecho ocurrido en la calle 7 del sector Las Carmelitas Vladivoy es el acusado de ultimar a su padrastro el nombrado Regino Antonio Sánchez y asegura que cometió el crimen porque este lo violaba sexualmente cuando estaba durmiendo él me estaba violando toda la noche y violándose de mí y ver los cepos y los flacos ese puñal, ese puñal ese puñal ese puñal él fue el que me estaba haciendo de todo a mí tú no ves, tú sabes que yo tengo 200 libras tú le diste varias puñaladas él fue el que le dio ese palo a mi mamá pero tu mamá tiene un brazo roto pero fue él, verlo ahí que me dio a mí un palo a mí y por eso fue que pasó la vaina ¿y ese puñal a quién te lo ocupó? porque yo te estoy diciendo déjame tranquilo que fue a él que le rompió el brazo a mi mamá fue a él que le partió el brazo este jueves la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Vega conocerá la medida de coerción contra Vladivoy integrantes del Comité de Lucha Comunitaria del municipio de Puñal, provincia de Santiago se movilizaron en la autopista Duarte bloqueando el tránsito vehicular solicitando de las autoridades que sean restablecidos los retornos y el funcionamiento de los semáforos y así evitar accidentes de tránsito que con la ampliación del tramo sean incrementados con todo esto que han hecho si no, que queremos retorno y semáforo porque tenemos niños yo vengo a pie de la escuela porque tengo que coger el puente para que no me maten ahí nosotros estrellas hemos muerto en la pita y ahora más que tenemos esto no tenemos muros porque quieran las compañías de aquí todas están en el suelo todas estamos aquí en apoyo a nuestra comunidad queremos cruces y semáforos no queremos más muerte no queremos estar en el susto de que nuestros hijos van a cruzar la autopista y no nos van a llegar a nuestras manos estamos cansados ya vamos a poner justicia en puñal queremos cruces y semáforos en medio de la manifestación de protesta llamaron al presidente de la república Luisa Binader a buscarle solución a esta problemática vamos a poner nosotros los pantalones para salir a la calle ya estamos hartos ya estamos cansados de tanta lucha de tanta muerte en esta calle vamos a apoyar vamos a salir a la calle vamos a salir a la calle organizaciones sociales populares y religiosas de la comunidad Arroyo Hondo Distrito Municipal de Río Verde Provincia de La Vega marcharon hasta llegar a la autopista presidente Ramón Cáceres y pronunciando consignas y con pancartas solicitan la construcción de la carretera que conecta con Cutupú entre otras localidades de la zona bloquearon de manera momentánea el tránsito vehicular por la autopista presidente Ramón Cáceres que conecta con la ciudad de Moca y nos relaja vea lo que dijo la señora gobernadora que nosotros devolvimos los equipos han estado hablando bastante mentiras muchas mentiras ¿cuál equipo han venido? nosotros devolvimos no lo van a ninguna parte ¿cuál equipo? a la gobernadora pues a su edad que se ponga a hablar la verdad una señora de su edad no puede hablar tantas mentiras a un pueblo estamos aquí reunidos porque es que las autoridades son todos mentirosos el ingeniero primero la gobernadora no vale 20 pesos por mi parte es toda la información que tengo desde la zona norte del país buenas noches buenas noches Rafael y con estas informaciones hemos llegado al final de nuestra emisión estelar agradeciendo como siempre su sintonía que nos hace el noticiario número uno y el de todos los dominicanos yo soy Daira Lee para mi siempre será un placer informarles que tengan feliz descanso para mi siempre